Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de este día. Continuamos trabajando con la tercera semana. Y hay algunos participantes conectados. Buenas noches, dice Eduardo. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches. Seguros. Seguros B, dice. Lo siento, se me fue mal el nombre. Yivis. Ah, hola, Yivis. Buenas noches. Buenas noches. Por eso es que sí me extraño, seguro. Ya lo voy a cambiar, si no, no me van a poner la asistencia. No le van a aparecer, no le van a aparecer la asistencia, exacto. Ah, pues me voy a salir. Voy a ingresar. Vaya, está bueno, está bueno. Ahorita aún estamos aquí esperando que se conecten otros participantes para comenzar. Son las ocho en punto. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando. Este día el tema que nos corresponde se llama serie de relleno. Ya se van conectando, ¿verdad? Ya se van conectando más participantes para la clase de este día. Ya vamos a seguir esperando unos minutitos para iniciar con el tema y ver el video y luego realizar la práctica de lo que es el tema, la serie de relleno. Recordarles, ¿verdad? Que el día de mañana terminamos ya la tercera semana de este curso de Excel básico y pues la próxima semana, ya el día jueves, terminamos, ¿verdad? Si ustedes desean continuar con otro curso, ¿verdad? De Excel intermedio, pues ustedes tienen que ahí escribir a las personas de inglés corporativo para que ellos le den los requisitos, ¿verdad? Y todos los lineamientos de lo que tienen que hacer para continuar con otro curso después de Excel básico. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí aparecen con los nombres. Tendríamos que hacer, tendríamos que apartar el cupo para el otro siempre o como. Fíjese que no sé, la verdad no, no, no tengo esa información. Sería de que ustedes escriban ahí en el grupo o directamente pues llamen ahí a inglés corporativo donde le dieron la información de este curso para que ellos vean ahí, les expliquen el proceso para el siguiente curso. Yo creo que están próximos a iniciar los cursos de Excel intermedio, ¿verdad? Si es que, si yo no, les soy sincera, no tengo acceso a esa información, eso ellos como empresa lo manejan, ¿verdad? Entonces ellos les podrían brindar esa información. ¿Cuál es el número que podrían marcar? Porque yo por correo, este. Yo creo que podrían, le podrían escribir a los números de ahí, del WhatsApp, a donde, a donde ellos se comunican, que nos mandan los mensajes, las personas que nos escriben ahí en el grupo. Si ustedes se van a información del grupo, ahí van a aparecer los administradores. Administración y asesoría aparecen ahí ellos. En el grupo hay varias personas. Ok. Ahí pueden ver ustedes los números. Hay uno que dice administración inglés corporativo y el otro dice administración y asesoría. Entonces a ellos les pueden escribir directamente para que ellos les den toda la información porque en el último mensaje que mandé, que mandaron inclusive decía que si no finalizaban el curso o no llegaban al, a la nota, ¿verdad? Y hacían todo el proceso. Dice caso contrario, si usted no trabaja la plataforma no se podrá escribir en el siguiente módulo y por ende no tendrá un diploma. O sea que ellos ahí les pueden asesorar, ¿verdad? En, en toda la información para escribirse en el siguiente módulo para los que lo quieren continuar, ¿verdad? Ahí están los números de estas personas que son, que son parte de, de, de esta inglés corporativo y que son los encargados de, de estar dando esa información. Así es que nada más pues mencionarles eso, ¿verdad? Que ya la próxima semana terminamos y ustedes pues los que estén interesados, ¿verdad? En iniciar otro curso, pues pueden ahí escribirles y preguntar por los requisitos y todo el proceso que deben de seguir. Muy bien, son las ocho y cinco ya. Vamos a iniciar con la clase de este día. Hay pocos participantes conectados, pero algunos están teniendo problemas, me imagino a veces hasta con el internet, ¿verdad? Andan por ahí haciendo unas reparaciones. Últimamente pues ha estado un poco mal. Esperemos que este día no tengamos fallas, pero también me han estado escribiendo algunos participantes que por esa razón no se han conectado a la clase, pero que sí en, en las horas de su trabajo, ¿verdad? En otro lugar fuera de su casa, ellos ven los videos de la clase y lo más importante es que vayan trabajando en la plataforma, ¿verdad? Para que puedan ir cubriendo ese requisito y así ver el progreso y llegar a su nota final y terminar el curso de la manera satisfactoria y así pues que les den su diploma y que puedan iniciar otros y así lo desean, ¿verdad? Bueno, el objetivo de la elección de este día dice que es lograr que los participantes utilicen las series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Este tema, la verdad, es que bien fácil así, ¿verdad? Hasta pareciera que fuera sin, no, no tuviera mayor relevancia o importancia, pero cuando ya le vemos, yo lo estudiamos a profundidad, si vemos que es, nos ayuda bastante con lo que es la introducción de datos. ¿Qué es la serie de relleno? No es más que cuando nosotros escribimos, por ejemplo, un número y hacemos el arrastre y Excel automáticamente nos completa, ¿verdad? En todas las celdas que nosotros hemos seleccionado, pues nos completa ya sea el número que pusimos, si es uno, pues él con la serie de relleno, ¿verdad? No lo va a completar, como les digo, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de diez en diez, dependiendo de cómo usted necesita introducir estos datos. Excel ya tiene una base de datos de lo que son las series de relleno, pero también nosotros podemos crear nuestra propia serie de relleno personalizada y eso se hace ya, por ejemplo, aquí con los periodos, periodo uno, periodo dos, datos que usted utiliza a menudo, usted puede hacer su serie de relleno para ya no tener que estarla escribiendo, únicamente escribir una palabra y que ya lo tenga en su base de datos como una serie de relleno y entonces la complete, ¿verdad? Este, la plantilla de trabajo que van a descargar con esto no es más que que esta, miren, le va a aparecer, solo aparece así, numérica, en días, en meses, en hora y aquí le voy a agregar yo personalizado, que es como yo, vamos a hacer los ejemplos que que él no nos muestra en el video o que nos mencione o que nosotros podamos ir a través de ideas creando, ¿verdad? Entonces esto no tiene mayor cosa, lo que sí creo que ya están guardadas las, las series de rellenos y ya están, las voy a eliminar para que podamos practicar el cómo guardarla, ¿verdad? En el programa, en la base de datos del programa para que posteriormente puedan ser utilizadas. Vamos a ver el video entonces. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie. Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo, son pocos. Pero qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100 o al 1,000 o al 10,000 o a más. Para eso entonces vamos a utilizar estas series. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie, que es el número 1, y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor, se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir a nuestro asistente, que es este que tenemos aquí, las opciones de auto relleno. Le damos clic aquí. Nos vamos aquí donde dice serie de relleno y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso 9 porque yo no seleccioné la siguiente que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando, se va a mostrar un número previo. Que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda, se va a escribir hasta el número 10. Si quiero hasta el 11, me paso a la siguiente celda o al 9. De la misma manera. Lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10, el siguiente número es el 9, arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares, 1 y 3. Y observen, la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlo de 10 en 10? Claro que sí. Siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Ese sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana laboral en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día, por ejemplo, jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo de esta manera. Solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir como lo hice en la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón y automáticamente ahí sí se va a ir de atrás hacia adelante o descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8 o si es posible mencionarle 8 de la mañana, se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos, por ejemplo, vamos a poner 8.05. Tomo dos elementos de la serie de relleno, arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno, es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista para que puedas marcar un antecedente y un consecuente o también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas. Muy bien, ahora creo que sí, tenemos ya más claro lo que es la serie de relleno, ¿verdad? Tal y como él ahí lo explicaba, pudimos ver que es una manera fácil, ¿verdad? En la que Excel nos ayuda a hacer más que todo como un autocompletar, ¿verdad? De la información que nosotros estamos agregando. Entonces voy a hacer algunos ejemplos como los hace él y posteriormente voy a hacer los, los que nosotros podemos hacer, quiero ver personalizadas, le voy a poner personalizar. Estas son las que hay varias que Excel comprende, ya dispone en su base de datos y hay unas que no. Ya les voy a mostrar cuáles son las que tiene y las que nosotros vamos a agregar y de qué manera la vamos a agregar. Aquí las vamos a hacer en personalizar. Voy a hacer algunos ejemplos de lo que él hace, ¿verdad? Si ustedes se fijan, se fijaron en el video, esto no es más que hacer el arrastre, ¿verdad? Y venir primero a identificar este ícono y luego venir a elegir la serie de relleno que usted quiere y hasta ahí donde usted ha arrastrado, pues hasta ahí le va a completar, ¿verdad? Esto tal y como él lo decía, es de manera ascendente o de menor a mayor. Tal y como también él lo menciona, si usted ya quiere que sea diferente, ¿verdad? Como en una manera de descendente, entonces lo que tiene, ahí sí ya tiene que escribir dos elementos y seleccionar los dos, hacer el arrastre para que él entienda el patrón que usted quiere seguir. Selecciona los dos y los arrastra. Voy a terminar en el uno. Igual, ¿verdad? Tal y si lo quiere, si queremos, por ejemplo, hacerlo de tres en tres, ¿verdad? Iniciamos con el cero o comienza de tres. De esta misma manera, pues, él nos va a hacer la serie de relleno de diez en diez. Creo que con los números no tenemos mayor problema. Cuando no le aplique la serie de relleno, usted viene y le hace click a este ícono, ¿verdad? Y ahí ya aplica la serie. Ah, bueno. En este caso tenía que hacer dos, o sea, poner aquí veinte de nuevo, seleccionarlo y ahora sí, ¿verdad? Él continúa con ese patrón según lo que yo he hecho. Igual, ¿verdad? De manera descendente, tengo que agregar el noventa. Serie de relleno aplica solo horizontal o vertical. Vertical también. A ver, lo voy a hacer aquí para abajo. Aquí por cuestión de espacio, ¿verdad? Para que se vea, no porque el arrastre usted lo puede hacer hacia donde usted lo necesite. Voy a seleccionar estos dos. Y ahí está, mire, llegó a cero y después me dio los números negativos. Entonces tendría que llegar hasta ahí, ¿verdad? Yo aquí, porque aquí voy a hacer los otros, lo estoy haciendo únicamente de manera horizontal, pero la serie de rellenos si no, 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 no distingue, ¿verdad? De que solo así lo va a poder completar. De nuevo, tenía que venir con el patrón, con los dos patrones, cien, noventa y ahora sí, ¿verdad? Selecciono. No se trata de seleccionar, ¿verdad? Y dejar así. Se trata de seleccionar los dos y colocar el puntero del mouse en ese rectángulo que usted va a ver en esa selección. Cuando el puntero del mouse se convierte en ese, en esa cruz o ese signo más, usted ahí lo agarra y lo arrastra, ¿verdad? Con el botón izquierdo del mouse presionado usted puede hacer. Una vez él viene haciendo la serie de relleno, usted puede ver a través de ese número que él le va mostrando ahí, a donde se completa, ¿verdad? Para ver si usted lo quiere hasta ahí o lo quiere continuar. Lo único que aquí ya me está mostrando, pues menos cero, menos diez, ¿verdad? Números negativos. Entonces hasta aquí quiero llegar, ahí lo suelto y él lo completa. Los días de la semana, los meses y las horas, porque son como números, él ya los tiene en su base de datos. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos a crear algunos ejemplos que no están en su base de datos? Él no los reconoce como una, como una serie de relleno. ¿A dónde los vamos a agregar? Antes de hacer los días, porque eso ya están, quiero irle a mostrar a dónde usted los va a crear. Se va a venir a archivo, más, opciones, y aquí va a elegir, en este panel va a elegir las opciones avanzadas. Aquí en avanzadas se va a ir casi al final. Y luego en la opción modificar listas personalizadas. Aquí están las listas que nosotros creamos. Por ejemplo, esta ha sido creada. Mire, la voy a eliminar para después hacerle el ejemplo de cómo lo vamos a hacer. Primero, segundo, tercero, cuarto. Esa también creo que él ha puesto ahí para que nosotros la podamos practicar en esta plantilla, pero la voy a eliminar para que ustedes puedan ver. Hasta aquí llegan, miren. ¿Cómo vas a ver hasta dónde llegan? ¿Cuáles son propias del programa y cuáles no? Si usted se fija, el botón eliminar se ha desactivado, porque la base de datos de Excel, ¿verdad? Lo que él ya trae predeterminado, instalado, ya no se lo podemos nosotros quitar. Podemos quitar las que han sido agregadas por cada usuario. En ese caso, yo creo que él en esta plantilla pues las agregó, ¿verdad? Pero están los meses del año en inglés y en español. Están los días de la semana y los números, ¿verdad? Eso es lo único que está. Todo lo demás que usted vio, norte, sur, este, oeste, primero, segundo y uno como que eran encabezados encabezados de una tabla, son que se han agregado. Las letras del alfabeto tampoco están. En todo eso va aquí en personalizada. Hay dos formas de crear estas listas personalizadas. Una es que usted venga aquí y las comience a escribir y le dé agregar y la otra es que usted venga y la escriba aquí, la seleccione y entonces se vaya a hacer ese proceso. Voy a hacer la primera entonces aquí con los puntos cardinales, lo voy a hacer tal y como usted lo lo agregue, pues así le van a aparecer. Norte, sur, le voy a mostrar que esta ya no están. Mire, cuando yo hago el arrastre, él solo me va a completar norte, ¿verdad? Ninguna, rellenar sin formato, rellenar solo formato, ninguna le va a completar porque aún no está establecida como una lista personalizada, como una serie de rellenos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La tengo que escribir norte, sur, este y oeste. Una vez escrita, lo selecciono y me voy a hacer el proceso de agregarla. ¿Para qué? Las listas personalizadas se hacen conforme a los datos que usted más utiliza, ¿verdad? En este caso yo estoy utilizando ese ejemplo nada más. Modificar listas personalizadas. Mire, aquí está la referencia de las celdas. Una vez las tenga ya aquí, aquí podemos ver que son las celdas que contienen los datos que yo agregué, ¿verdad? Le hago clic en el botón agregar. Ah, perdón, aquí en el botón importar y aquí están ya, miren, norte, sur, este y oeste. Una vez están ya aquí, le hacemos clic en aceptar y en el otro cuadro también aceptar. Ahora ya es una lista personalizada. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Bueno, la voy a hacer hacia acá. Mire, cuando usted la arrastre, él ya complementa esta información, ¿verdad? Igual lo voy a borrar de este lugar para poder aquí mismo seguirle mostrando los otros ejemplos. Igual podemos comenzar de manera descendente, aunque en este pues que solo son cuatro, ¿verdad? No, no hay mayor diferencia, pero ahí vamos a ver que ya tiene norte, sur. ¿Cuál es bastante largo hacer? La del abecedario, ¿verdad? Esa sí es bastante largo, largo hacerla, pero la vamos a hacer. Voy a comenzar desde aquí. Lo quiero así en mayúscula. Aquí me agarro la... Lo que voy a hacer es que de aquí para allá voy a seleccionar todas estas celdas y les voy a cambiar el ancho para no que no se me quede tan larga la información. Vamos a ver. Ahí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 O, P, U, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Me falta todas estas columnas. Miren, la selecciona, clic derecho, ancho de columna, le puse cinco aquellas para que no me quede demasiado grande. Ahí está. Bueno, estas tienen solo números, las puedo arrastrar también. No se va a distorsionar la demás información. Lo único que no le voy a dejar el ancho de cinco. Aquí los tenemos entonces. ¿Qué sucede? Verdad, igual si yo de nuevo lo comienzo a escribir y lo selecciono para hacer la serie de relleno, él solo a, solo le va a repetir esos dos porque él no lo identifica como una lista aún. Lo voy a seleccionar. Y de nuevo me voy a archivo. Quiero ver. Buenas noches, no hay problema. Bienvenida a la clase. Estamos trabajando con el tema de serie de relleno. Me aseguro que todo esté seleccionado para que yo no lo tenga que escribir allá. Opciones, avanzadas. Modificar listas. Y aquí está. Mire de la A a la Z23. Están en la fila 23. De la A23 a la Z23 está la selección. Entonces le hace clic en importar. Y de esa manera ya aparece aquí la lista. Aquí está todo tal y como la hice. Si me equivoqué en alguna letra, en algún orden, igual así él nos va a mostrar esta serie de relleno, ¿verdad? Una vez que ya se encuentra en esta, en este cuadro donde aparecen todas las, las listas que él dispone, le hacemos clic en aceptar. Y ahora sí, cuando yo comience a hacer. Aquí lo voy a hacer. Cuando yo comience ya de nuevo a trabajar, ahí va a ir el mil. Él se lo completa automáticamente. Igual con este, ¿verdad? Puede hacerlo de manera descendente. Zeta. Y. Con esos dos que pongamos, él ya continúa el patrón. Ahí va a seguir con la X, W, hasta terminar aquí con la letra A. Entonces, esas son las listas que nosotros podemos personalizar, ¿verdad? Las que ya tiene él, pues con los números y los números no es que los tenga, sino que los números él sigue. El patrón, por ejemplo, aquí con las horas, pues es igual de número, ¿verdad? Si solo ponemos ocho, él nos muestra en el video que va a seguir, pues con el nueve, diez. Después él, él sigue un patrón de, de hora de veinticuatro horas. ¿Verdad? Después del dos, él va a llenar con trece y así sucesivamente. Igual, así como él lo muestra, si nosotros en vez de hacerlo de hora en hora, él lo hace de ocho a ocho y cinco. Yo lo voy a hacer a ocho y diez. Él aquí viene llenando, mire, ocho y veinte, ocho y treinta, nueve, nueve y diez. Sucesivamente. Ahí va hasta el arrastre donde llegué fue las diez y diez. Eso es en cuanto a las horas, los meses, tal y como les dije, ¿verdad? Eso ya están, ya tiene él. Sí. El programa, mire, Mars, no es que él los haya agregado, sino que ya están ahí. Hasta aquí llega diciembre. De manera descendente, tal y como él lo muestra también. Diciembre. Una consulta. Fíjese que yo lo traté de hacer ahorita y no me sale, me sale otra cosa. ¿Qué es lo que trató? ¿Con cuál específicamente trató de hacerlo? Con la, con las letras A, o sea, con el abecedario. Pero ya lo guardó tal y como yo lo guardé. Sí, en opciones avanzadas, en la lista. Pero no sé por qué no me aparece. O sea, cuando. Lo voy a seleccionar de nuevo, lo tiene que seleccionar. Sí. Se viene archivo. Porque si no lo seleccionan, no, 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 no entra, ¿verdad? En que está haciendo la lista. Sí, estaba seleccionada. Fíjese, antes la seleccioné en avanzadas, en, en, ¿cómo se llama? Personalizada. Y modificar listas personalizadas. Y de ahí le puse nueva lista. En la nueva lista. Bueno, pero le, le aparece aquí, vaya a revisar porque aquí le tiene que aparecer, ¿verdad? Si no está aquí, es que no se le agregó. Ajá. Este es el paso más importante. Aquí yo compruebo que está. Usted a lo mejor lo pudo haber seleccionado, pero quizás no le dio aquí importar. Cuando ya lo hace teniendo seleccionado los elementos de la celda, aquí le aparece la referencia de la celda. Ah, sí. Entonces sí, importar es el que me faltó. Importar y con eso ya va a ver que ya está aquí, en este lugar. Ok. Ajá, porque a mí me apareció otra, otra cosa. Ah, pues no. Me apareció formato de, de, o sea, de gráficos. Me apareció otro ícono diferente. Ah, pues no, tiene que seleccionarlo y ahí importar para que se agregue a ese cuadro. Hágalo de nuevo para que, bueno, para que le funcione. ¿Qué otro tipo de lista podemos hacer? Creo que ya está a los días, ¿verdad? Les dije que los días ya están también. Ya con solo que escribamos uno, pues él ahí nos lo va a completar, ¿verdad? Aquí llegamos hasta viernes y si usted quiere poner, pues, sábado y domingo igual, ¿verdad? Y de manera descendente. Ahora, ¿cuál es lo recomendable en esto? Que usted haga listas de las cuales utiliza muy a menudo. No sé si se dieron cuenta que por ahí estaba, voy a ir a trabajar en otra página. No sé si se dieron cuenta que por ahí estaban como los encabezados de una tabla, ¿verdad? Como por ejemplo decir, yo tengo que hacer, pues, todos los meses tabla, ¿verdad? Encabezados que contienen todos los meses la misma información, los nombres, los apellidos, doing, need, la dirección, y no sé qué más por información usted le puede poner. Y usted dice, yo esto, entonces lo voy a agregar a una serie de rellenos para que ya de aquí en adelante ya no me toque ni estarlo copiando ni pegando, porque a veces con copiar y pegar, pues, tenemos ahí, surgen problemas, hay inconvenientes, a veces hay interferencia. Entonces, usted dice, yo voy a ir a crear mi lista con esos datos. No tienen que llevar un orden específico, ¿verdad? Usted es el que va a decidir el orden que eso va a llevar. Miren, una vez está ya aquí, importar, y aquí están, miren, nombre, apellido, doy, need, dirección, aceptar, aceptar. Entonces, usted viene y dice, no, pues, en la siguiente hoja yo ya solo voy a escribir el nombre y ya desde ahí voy a hacer el arrastre. Miren, hasta ahí llega, porque ya si lo comienza, lo arrastra una más y inicia de nuevo, miren. Esto es lo más práctico, ¿verdad? Esto es lo de los números. Y pues, como le digo, ahí los demás datos que usted trabaje, pues, más a menudo usted lo tiene que hacer para que ya el programa se los identifica y los tenga en su base de datos como serie de relleno. Preguntas, comentarios, dudas. Pero esta serie de rellenos sí o sí tiene que ser siempre en, ¿cómo se llama? En secuencia, pues, es un patrón. Todos tienen que ser, o sea, el nombre después del apellido, el doy en it, o sea, si no fuera esa información, si fuera otra, pero siempre tiene que ir con la misma secuencia, entiendo. No, porque, no, yo, porque así he hecho este ejemplo, pero vaya. O sea, me refiero que, o sea, en la columna A, B y C, o sea, no puede ser con un espacio, sino que siempre tiene que ser una después de la otra. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso sí, siempre le va a hacer el arrastre con, con este, con ese, con ese orden, ¿verdad? Porque así pone los datos. Probemos, quiero ver si al hacerlo con, voy a mostrarle igual, ¿verdad? Que este lo podemos hacer también hacia abajo. Hasta aquí llega, mira, igual, ¿verdad? Usted puede hacer el arrastre. Ahora vamos a hacer lo que ella, la duda que ella tiene, a ver si lo podemos hacer con espacio, vaya. No sé qué datos, con qué datos quieren que probemos. Creo que no se puede cuando se intenta hacer, vaya, ahorita hice un ejemplo, y dejé una columna de por medio, y cuando ya le doy a arrastrar, para que se me haga igual, ya me las pone unidas, o sea, una de seguida de la otra. Unidas. Ah, pues sí, no se puede, entonces, dejar el espacio. No, no se puede, ya en este tipo de opción, ¿verdad? En este tipo de serie de relleno, de crear listas, pues entonces consiste en que deben de ir seguida, ¿verdad? No podemos dejar ni columnas, ni filas. Si no, no nos permite dejar columnas, entonces tampoco nos va a permitir dejar filas. Es cerrado en cuanto a esa opción de los espacios. Ya nos lo contestó por ahí la otra persona que también está practicando, ¿verdad? No sé si alguien más tiene otra duda, o quiere que probemos con otro ejemplo, con otro tipo de datos que utilizan a menudo, ¿verdad? Aquí hicimos pues los números, los días, los meses, las horas, los puntos cardinales, las letras del abecedario. Usted también puede utilizar, y dice, ok, gracias, también los, ¿cómo se llama? Puede crear una lista donde usted ponga lo que son los, las vocales, puede hacerlo con con el guión, ¿verdad? Puede hacer la mayúscula, minúscula, igual usted las puede guardar como desee. Esto, como les digo, no es un tema nada difícil, ¿verdad? Ni complicado, pero sí ya cuando vemos que podemos guardar, ¿verdad? Esa información que nosotros trabajamos muy a menudo, pues vemos que que podemos ahorrarnos tiempo y tenerlo ya listo para solo hacer el arrastre que le llamamos, porque por lo general le llamamos el arrastre, ¿verdad? Pero se llama serie de relleno. Si no hay más sobre este tema, me voy a ir a la plataforma para que hagamos el laboratorio de este día y en los minutos que nos quedan, si gustan, les enseño otros ejercicios. Tengo por aquí unas fórmulas que también son parte de la, que también son parte de las funciones básicas, pero no se han incluido en el temario. Entonces se las voy a mostrar, solo que vamos a hacer el laboratorio primero y para terminar la clase de este día y luego pues los minutos, porque nos van a quedar alrededor de 20 minutos y ahí pues aprovechamos para avanzar, ¿verdad? O ver un poco más de contenido que aunque no se encuentra aquí en la programación y en la plataforma, pues es importante. Veamos el laboratorio de este día. Dice, este es igual, un laboratorio corto de cuatro. ¿Qué ruta se utiliza para insertar o modificar las listas personalizadas? Pestaña archivo, opciones, avanzadas. Ajá. Vayan tomando nota ahí para que lo resuelvan después, ¿verdad? O en ese momento, pues los que están ahí conectados también a la plataforma, la pueden ir contestando. ¿Cuál de las cuatro opciones es? Lo acabo de hacer varias veces, ¿verdad? Inicia con la pestaña archivo. Nos vamos a avanzadas. La dos dicen. La dos no, María del Carmen, no es la dos porque no nos vamos a inicio, nos vamos a archivo. En el Jacqueline también. No, miren, se lo voy a mostrar, lo voy a hacer. Exacto, es la tres, ¿verdad? Miren, estamos en inicio, pero ya para irnos a opciones avanzadas, le hacemos clic en archivo. Opciones. Aquí cae predeterminadamente en la pestaña general, pero le tenemos que hacer clic en avanzadas y modificar listas personalizadas. Muy bien, entonces es la número tres, ¿verdad? General, caemos a general, nos venimos, ¿verdad? Archivo, opciones avanzadas y modificar las listas personalizadas. Esta tiene las mismas opciones, lo único que cambia es la pestaña. Esta dice inicio y esta dice insertar. Entonces, la correcta es la que diga archivo. Número dos, son ejemplos de series personalizadas en Excel. Ya tiene los días de la semana, ya tiene los meses del año, entonces, ¿cuál es una lista personalizada? La uno. La uno, ¿verdad? La de los puntos. La de los puntos. Exacto. Es la que nosotros hemos elaborado, ¿verdad? La que nosotros hicimos. En este caso, pues, norte, sur y este, y nosotros hicimos otros ejemplos más. Número tres, responde verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando utilizamos series personalizadas en Excel e ingresamos a la herramienta con minúscula, no podemos utilizar mayúscula en la hoja de cálculo porque la serie grabada en la herramienta no funcionará. Vamos a ver. Yo hice con mayúsculas, hice yo lo que es la serie del. Falso. Del alfabeto, ¿verdad? Vamos a ver. Es falso, ¿verdad? Porque sí funciona. Si usted la hizo con mayúscula o la hizo con minúscula a la hora de hacer el, a la hora de hacer el arrastre. A la siguiente afirmación, cuando utilizamos series personalizadas en Excel e ingresamos a la herramienta con minúscula, no podemos utilizar mayúsculas en la hoja de cálculo porque la serie grabada en la herramienta no funcionará. Eso es falso, ¿verdad? La número cuatro dice, son ejemplos de series propias en Excel. Estas son las que no son personalizadas, las que ya el programa dispone de ellas. Es la número dos, ¿verdad? En este caso son los números, perdón, en este caso son los meses del año, la de los puntos cardinales es personalizada, nombre, apellido, edad es personalizada, las estaciones del año son personalizadas. Muy bien, nos quedamos entonces hasta aquí. El día de mañana trabajamos con lo que es el tema, la validación, la lista con validación de datos. Igual yo tengo por ahí este un poco más de información a este tema, el día de mañana se los voy a compartir y voy a mostrarles algunas, el funcionamiento de algunas fórmulas que son básicas en Excel. Vimos la función máximo, ¿verdad? Función máximo, función mínimo. A través de estos ejercicios les voy a mostrar cómo se utilizan también estas funciones. Si ustedes logran apreciar ahí, lo voy a minimizar un poco, cambiar su tamaño para que usted pueda ver cómo es esta forma de trabajo, ¿verdad? Sin muchos datos, pero de una manera como bastante atractiva con diferentes números y aquí tengo estos criterios con los cuales practico la función máxima. La función máximo en Excel me devuelve el valor máximo, ¿verdad? Y la puedo utilizar no solo en un rango, es decir, no solo seleccionando, este es un rango, esto no es una celda, ¿verdad? Este es un rango porque aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco columnas y cinco filas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, no solo la utilizo para hacer el análisis en un rango, sino que también para hacer el análisis en dos rangos, porque miren este criterio, me piden que encuentre el número de mayor valor entre los números, los ejemplos de color amarillo y verde, miren. Entonces, aquí está esta función con dos rangos. Vamos a ver, voy a eliminar, esto se encuentra el número y voy a eliminar este, o solo le voy a hacer unos dos ejemplos porque lo mismo le voy a mostrar con la función mínimo, miren, igual, max, ¿verdad? Llamo a la función que se llama max, que, que busca el valor máximo y lo hago conforme a este criterio. Dice, encuentra el número de mayor valor en los amarillos. Los amarillos son todos estos. En este caso, como solo voy a hacer el análisis en un rango, cierro el paréntesis y a él aquí me dice que el valor máximo aquí es el número 50 y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Ahora dice, encuentra el valor, el número de mayor valor en los verdes. De nuevo, igual, max, y voy a agregar el rango de celdas que disponen el color verde. Y así lo mismo lo voy a hacer en los celestes y en los anaranjados, pero ahora me voy a saltar aquí para mostrárselo cómo se, perdón, solo hago este y me comenta, para mostrárselo cómo se hace cuando tenemos dos rangos. En este caso dice en los rojos. Agregó primero esto y después agrego el punto y coma para poder agregar el otro. ¿Qué otro color decía? La función no me deja ver. Bueno, yo lo voy a hacer con los anaranjados, porque no me deja ver la función y si le hago clic afuera, él me lo va a quitar. Entonces, cuando yo ya tengo agregados los dos rangos en donde va a ser el análisis, presiono la tecla Enter. Eran los celestes. Miren, hoy sí lo voy a modificar. ¿Qué es lo que tengo que modificar? Después del punto y coma, le quito ese rango y vengo a agregar el que corresponde para que me quede conforme al criterio. Dice que el número mayor aquí es el de 250. Significa que sí, aquí no hay números mayores, solo aquí. O sea, le va a dar el número mayor en ambos, ¿verdad? No le va a dar dos opciones. Perdón, dígame, la persona que iba a preguntar. Una pregunta. Dígame. Si tuviera una base de datos, pero con dinero, y yo le puedo utilizar esta fórmula también, que me dé el valor más alto. Claro que sí, quiero ver si, aquí los tengo. Voy a hacer un poco más grande. De estos, lo utilizo yo para la autosuma. Pero aquí sí se fija. Le pregunto porque igual, de igual manera como nosotros ya vimos en los filtros, puedo también filtrarlo a que me dé la mayor, el mayor cantidad de dinero, digamos, si le pongo la función que me dé el que tenga mayor. Sí, pero como con los filtros es como un análisis así más de ver todos los datos. En ese caso, el filtro, usted va a ver todo lo que contiene la fila. En cambio, con esta función, por ejemplo, voy a seleccionar todas estas ventas, digamos, de enero, febrero y marzo, y él me va a devolver el mayor valor de estos tres meses. Y en este caso dice que de 600 que se encuentra en el mes de marzo. Mientras que si usted dice voy a aplicar el filtro, entonces le va a mostrar estos tres datos porque los filtros muestran toda la, toda la fila. Los filtros no le muestran solo un dato. No le puedan sacar un dato en específico, así como aquí, donde usted puede decir máximo. Y aquí usted dice quiero el valor mínimo de esa venta de esos tres meses. Me equivoqué. Aquí estamos. Entonces, la función para sacar el valor mínimo. min. Igual. Selecciona todo el rango a donde va a hacer la búsqueda. Y dice que el valor mínimo en toda esta tabla en los tres meses es 150. Igual, ¿verdad? La función promedio. No solo se utiliza para sacar los promedios los promedios de cualquier tipo de cantidades que sean. El promedio de todas esas ventas dice que es 290. ¿Nos quedó claro esta información? ¿Entendimos? Sí, gracias. Bueno, ahora a este promedio que usted ya tiene, usted le puede sacar un porcentaje. Pero esto ya no es función, sino que esta ya es una fórmula. Usted ya multiplica esto y dice yo quiero sacar el 30 por ciento del promedio de ventas. El 30 por ciento del promedio de ventas, que es 290, es el 87. Entonces, usted aquí dice 30 por ciento de promedio de ventas, por decirle. Ya es este dato. Vladimir, ¿cuál tabla quiere que le pase? Porque este es un libro con muchas. Aquí tengo la función promedio. Este ni siquiera lo he terminado. Ah, bueno, este era en el que practico la autosuma. Aquí también practico la función suma. Mire, suma todos los cuadros. Aquí vengo a practicar en el igual. Este es el mismo ejercicio para practicar el valor. Bueno, lo voy a hacer. Aquí ya como la hoja se llama función min. Verdad, que en este caso es la función para sacar el valor mínimo. Dice en los amarillos. Lo selecciono. Lo cierro, ¿verdad? Y ahí a poner el 1. Bueno, en el caso de los, ya tengo el ejemplo. Y aquí los rojos y los celestes. Igual, les voy a mostrar que con la función min, usted puede hacer también el análisis en varias bases de datos. Los rojos, dice. Lo único que de uno a otro rango tiene que poner el punto y coma. Los rojos y los celestes. Y ahora cierra paréntesis. Es cero. En los celestes no veo el cero. No le reconoce los números, en este caso decimales, porque aquí hay 0.1, 0.5. Le va a reconocer únicamente los números enteros. Aquí está el cero que nos está tirando. Lo hago de nuevo. Igual min. Dice amarillos. Agrego el primer rango. Punto y coma. Y los verdes. Segundo rango. Fíjense que estas son funciones bien básicas. En este Excel básico le deberían de agregar más en la programación. Porque ya en Excel e intermedio, pues, ya se trabajan funciones bastantes avanzadas. Y se deben de dominar bien, bien todas estas funciones. La autosuma, ¿verdad? Miren, la función suma, pues, es la de las más fáciles, ¿verdad? Ahora, usted selecciona y aquí tiene el ícono de autosuma, ¿verdad? Esta que parece una Z invertida. Usted le viene a hacer clic en ella y ahí le va a hacer la autosuma. Pero si usted dice, no, yo la quiero sacar diferente, pues, entonces, usted viene y lo hace a través de la función. Selecciona, cierra paréntesis, igual le va a funcionar a otra. Ahora, la tercera forma de sumar es con la fórmula y consiste en que usted vaya agregando cada una de estas celdas, ¿verdad? Esa ya es un poco más larga, pero igual se la voy a enseñar. En las funciones, usted escribe la palabra porque ya están así organizadas en Excel, ¿verdad? Usted promedio, min, máximo y así sucesivamente. En las fórmulas no existe esa palabra. En las fórmulas usted utiliza lo que es el signo matemático con cual la va a hacer. Mire, agrega la primera celda que quiere sumar, la segunda, y usted va poniendo el signo, ¿verdad? Ya sea que quiere hacer una suma, una resta o una multiplicación. Entonces, en este caso, pues, esta es la manera más larga de hacerla, ¿verdad? Pero lo está haciendo a través de lo que es una fórmula. Una vez termina, presiona la tecla Enter y ese es el resultado. Tres maneras de hacer la suma, mire, fórmula, suma, y la suma con el ícono de autosuma, que es igual a la función suma. Quiero ver cuál otro. Ah, aquí tengo la, no, aquí está, la función moda. Esta es una función que devuelve. Si usted quiere saber lo que hace una función, lo que tiene que hacer es esto. Mire, escribir el signo igual y comenzar a escribir el nombre de la función. Cuando usted ya vea que le aparezca aquí, la selecciona o le hace doble clic para que le muestre ya los rangos que tiene esa función, los argumentos que lleva. Y además le puede leer aquí lo que esta función hace, ¿verdad? Dice que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. O sea, que lo que este valor, lo que esta función nos da es el número que más veces se repite. Se llama Moda 1, antes se llamaba únicamente Moda y dice que ya está disponible en Excel 2007 y versiones anteriores y desde ahí la cambiaron y ahora se llama Moda 1. Así en las últimas versiones de Excel han ido deshabilitando algunas funciones y han ido habilitando otras, ¿verdad? Y quizás más adelante pues hasta el nombre vayan cambiándole a uno, porque como le digo se llamaba Moda y ahora se llama Moda 1. Bueno, entonces le hacemos doble clic. Vamos a hacer entonces aquí el ejercicio. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Encuentra el valor que más se repite en los celestes. Agregamos este rango. Y él dice que el número que más se repite en los celestes es el 50. Aquí hay dos y aquí hay otro, son tres. Miren, igual lo podemos utilizar con varias matrices o rangos. El primero dicen los amarillos. Agregamos el punto y coma y luego voy a agregar la siguiente matriz o rango. El número que más se repite en los amarillos y los verdes es el 5. En los verdes lo veo una vez. En los amarillos está una vez, dos veces, tres veces. Entonces, sí, ¿verdad? El número que más se repite en esos dos rangos es el número 5. Quiero ver qué otra. La función es de fecha. Esta función se llama días 360 y se utiliza para sacar, para obtener un total de días que no es un 100% correcto, asertivo, porque la función hace un análisis. Mire, lo mismo que le digo, ¿verdad? Hay que llamar a la función y hay que leerla. Dice que calcula el número de días entre dos fechas, basándose en un año de 360 días, de 12 meses, de 30 días. Los 12 meses sí son, pero de 30 días no, ¿verdad? Hay meses de 31, entonces por ahí podrían faltar unos 4 o 5 días. Entonces, no es exacta, pero es peor no tener ni idea de cuántos días hay en dos fechas de diferentes. Por ejemplo, aquí, mire, del 2010 al 2015, de acuerdo a las fechas ahí que tienes, dice que hay un aproximado de 1,845 días y así sucesivamente. Esta función pertenece a la categoría de funciones de fecha y hora. Por aquí tenemos la pestaña fórmulas. En la pestaña fórmulas se encuentran ordenadas las categorías de funciones. En cada una de ellas, mire, usted puede venir a conocer, ¿verdad? A practicar diferentes funciones de texto. Solo vimos ahí la de izquierda, derecha, mayúscula, minúscula, pero igual hay muchas más, ¿verdad? Las financieras en Excel intermedio se trabaja con estas de buscar, buscar H, buscar V, son funciones de búsqueda y referencia. Muy bien, espero que estos minutos hayan sido de mucho provecho, ¿verdad? Ya que teníamos algún poco de tiempo más, pues entonces aproveché para mostrarles algunos de estos ejercicios y pues el día de mañana trabajamos con lo que es la validación de datos. Quiero agradecerles su tiempo, su participación. Vladimir no me dijo qué tabla quiere que le pase, porque el libro completo no se lo puedo pasar, está grande y hay otros ejercicios de Excel intermedio. Me dice, me escribe ahí en el grupo cuál quiere que les pase y si no se los paso ahora después de las 10, mañana igual al terminar la clase yo igual se los puedo pasar. Muchas gracias, muchas gracias, ¿verdad? Que pasen una feliz noche y nos conectamos, primero Dios, el día de mañana. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos.